El Instituto de Capacitación del Estado de Guanajuato y Quiroga College en Estados Unidos formarán una alianza de colaboración para el desarrollo y ejecución de programas encaminados a fortalecer e innovar las habilidades laborales de la comunidad hispanohablante del país vecino. Quiroga College es una institución de educación superior privada en colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán, que lleva cinco años de presencia en los Estados Unidos. Este convenio es con el objetivo de fortalecer y potenciar las capacidades laborales e innovar a nuestra población y ofrecer más oportunidades de capacitación profesional en español. Se van a beneficiar no solo nuestros compatriotas mexicanos, sino la gran comunidad de habla hispana, centroamericanos, sudamericanos y caribeños, que representan un alto porcentaje de la población aquí en Chicago y sus alrededores. Prácticamente estamos hablando que de Guanajuato durante muchos años, alrededor de 50 mil guanajuatenses iba anualmente a Estados Unidos. En particular, Chicago, bueno, Illinois, Texas, California, son los lugares de mayor migración de guanajuatenses. Casi un millón de guanajuatenses o hijos de guanajuatenses viven en Estados Unidos actualmente. Este convenio va a incrementar las capacidades del IECA y de Quiroga College por atender no solamente a los guanajuatenses, sino también a los mexicanos. Los programas de capacitación que se habilitarán en un inicio con este convenio son organización de eventos y desarrollo de aplicaciones móviles, a los cuales a partir de septiembre podrán inscribirse solicitando información directa a la institución Quiroga College. Informo para TV4 Noticias, Ana Ramírez.